Bienvenido comandante, hasta ahora has aprendido como desenvolverte por el campo de batalla, como utilizar las energías de la disformidad en tu beneficio y sacar el máximo partido, tanto a tu potencia de fuego como a la habilidad de tus tropas en glorioso combate cuerpo a cuerpo, y visto tus enemigos huir, despavoridos ante ti, así como aprovechar al máximo el terreno que te rodea. Ahora debes elegir que tropas reclutar para la batalla, pues en la siniestra oscuridad del lejano futuro, solo hay guerra. En Warhammer 40.000, un ejército se compone de la colección de miniaturas que decides incluir en batalla. Para formar un ejército veterano, deberás tener en cuenta una serie de palabras clave de facción que aparecen en las hojas de datos de tus unidades. Todas las unidades de tu ejército deben tener al menos una palabra clave de facción en común, salvo aquellas sin alineamiento. Un ejército se compone de destacamentos, los cuales también deben tener al menos una palabra clave de facción en común. Un destacamento es una estructura de organización del ejército basada en una serie de espacios a ser ocupados por unidades pertenecientes a diferentes roles de batalla. Cada destacamento tiene unos requisitos y unos espacios mínimos a cumplir y los máximos que no se pueden superar. Cada unidad tiene un coste resultante de la suma de sus habilidades y el equipo que porta. Esto se puede medir en puntos o en nivel de poder. Dependiendo del tamaño de puntos o nivel de poder de cada contendiente, encontramos cuatro tamaños de batalla. Normalmente, no suele utilizarse el nivel de poder para limitar el tamaño de los ejércitos, sino los puntos. Aunque el nivel de poder es importante a la hora de determinar el coste en puntos de mando de las reservas estratégicas y otras reglas del juego. Patrulla de combate Hasta 500 puntos y o nivel de poder 50. Nos otorga 3 puntos de mando y máximo 1 destacamento en un tablero de 44 por 30 pulgadas. Incursión De 501 a 1000 puntos y o nivel de poder 51 a 100. Obtendremos 6 puntos de mando y como máximo 2 destacamentos en un tablero de 44 por 30 pulgadas. Fuerza de ataque De 1001 a 2000 puntos y o nivel de poder de 101 a 200. Obtenemos 12 puntos de mando y como máximo 3 destacamentos en un tablero de 44 por 60 pulgadas. Este tamaño de juego es el más extendido. Onslaut De 2001 a 3000 puntos y o nivel de poder 201 a 300. Obtenemos 18 puntos de mando y como máximo 4 destacamentos en un tablero de 44 por 90 pulgadas. Hay 11 destacamentos distintos de entre los cuales elegir y cada uno contiene la siguiente información. Espacios de rol de batalla Cada unidad tiene un rol de batalla en su hoja de datos. Puedes encontrarlo como un icono junto a la imagen de la miniatura. Cada unidad ocupa un espacio de su rol de batalla. Debes incluir los espacios obligatorios marcados en rojo y puedes incluir los espacios opcionales marcados en gris. Transportes dedicados Indica cuantas unidades de transporte dedicado puede incluir un destacamento. Nunca puede superar al número de unidades de infantería en el mismo. Restricciones Algunos destacamentos presentan una serie de limitaciones a las unidades que forman parte de ellos. Coste de mando Cada destacamento tiene un coste en puntos de mando que debes gastar para incluirlo. Beneficios de mando Incluye cualquier bonificación que se aplique si incluyes este destacamento en tu ejército. La mayoría de estos beneficios se traducen en otorgar cierta cantidad de puntos de mando si tu señor de la guerra está en dicho destacamento. Normalmente este beneficio cubre el gasto de incluirlo. Tu señor de la guerra es una miniatura que escoges antes de la batalla, como comandante de tus fuerzas. En caso de escoger una miniatura personaje, generarás un rasgo de señor de la guerra para él, una habilidad única que aumentará de alguna forma su potencial. Tipos de destacamento Destacamento patrulla El destacamento de patrulla consta de un mínimo de una opción de cuartel general y una de tropa de línea, lo que lo convierte en la expresión mínima de una fuerza de combate. Cuesta dos puntos de mando, que puedes recuperar como beneficio si tu señor de la guerra es parte de él. Presenta espacios adicionales, pero no demasiados. Destacamento batallón El destacamento de batallón consta de un mínimo de dos opciones de cuartel general y tres de tropas de línea, además de bastantes espacios adicionales para configurar tu ejército. Cuesta tres puntos de mando y al igual que el destacamento de patrulla, su beneficio te permite refundarlos si tu señor de la guerra es parte de él. Sus bajos requisitos y las amplias opciones adicionales de todos los roles de batalla lo convierten en una forma de organización muy atractiva. Destacamento brigada El destacamento de brigada consta de un mínimo de tres opciones de cuartel general y seis de tropas de línea, así como de tres de cada uno de los roles de batalla, élite, ataque rápido y apoyo pesado. Cuesta cuatro puntos de mando que recuperas si tu señor de la guerra es parte del mismo. Sus altos requisitos solo lo hacen apto para ciertos ejércitos que quieran maximizar algún rol de batalla por encima de los tres máximos de un batallón, sin gastar puntos de mando adicionales. Destacamentos vanguardia, punta de lanza y batidores Estos destacamentos te permiten por tres puntos de mando incluir de tres a seis opciones adicionales de élite, apoyo pesado y ataque rápido respectivamente, con el único requisito adicional de una opción de cuartel general. No tienen ningún beneficio. Mando supremo Su coste es de cero puntos de mando, pero solo puedes incluir un destacamento de mando supremo en tu ejército. Este destacamento solo puede incluir a un primarca, primarca demonio o comandante supremo, y debe ser tu señor de la guerra. Los beneficios de este destacamento son uno de los siguientes. Más cuatro puntos de mando si incluyes un destacamento brigada, más tres puntos de mando si incluyes un destacamento batallón, o más dos puntos de mando si incluyes un destacamento de patrulla. Destacamento super pesado Te permite incluir entre tres y cinco amos de la guerra, y tiene un coste de tres puntos de mando, salvo que incluya cualquier miniatura titánica, en cuyo caso cuesta seis. Ejercitos basados en super pesados, como los caballeros imperiales o del caos, tienen su propia regla para amortizar este coste, siempre y cuando incluyan en él a su señor de la guerra. Super pesado auxiliar Por tres puntos de mando, te permite incluir un único amo de la guerra. Red de fortificaciones Al coste de un punto de mando, puedes incluir entre una y tres fortificaciones, que mientras sean de la misma facción que el destacamento de tu señor de la guerra, te reembolsa el punto de mando que gastas en él. Solo puedes incluir un destacamento de este tipo, y tu señor de la guerra nunca puede ser una unidad de este destacamento. Destacamento de apoyo auxiliar Por dos puntos de mando, te permite incluir una única unidad de cualquier rol de batalla, salvo amo de la guerra o fortificación. Esta unidad puede ser una unidad por debajo de la fuerza mínima. Una vez hemos escogido los destacamentos de tu elección, es el momento de llenarlos con unidades. Para calcular su valor en puntos, simplemente suma sus costes base al coste del armamento que elijas hasta llegar al valor pactado con tu oponente, y apúntalo en tu hoja de ejército. Ten en cuenta que en ella tienes que señalar todas las elecciones que se hacen antes de la partida, tales como señor de la guerra, rasgo de señor de la guerra, poderes psíquicos, reliquias, estratagemas que otorguen habilidades o capacidades especiales, etc. Ya estás preparado para hacer tu propia lista de ejército y saltar al campo de batalla del milenio 41. Esperamos que esta serie de vídeos te hayan sido de utilidad y te hayan formado. Porque ante todo, Deep Games es un canal didáctico. Un saludo y buena suerte. En la batalla por la supervivencia no hay observadores. Cualquiera que no luche a tu lado es un enemigo que debes aplastar. Lord Solar Macarius ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete a nuestro canal. En Deep Games producimos el mejor contenido de Warhammer 40.000 en español, con un nuevo informe de batalla cada jueves en YouTube y cada lunes en Patreon. Detallados, en Full HD y entre una gran variedad de ejércitos completamente pintados. Además, realizamos directos comentando novedades, analizamos cada nuevo suplemento, organizamos nuestros propios eventos y mucho más. Deep Games, tu canal sobre Warhammer 40.000 en español.